Debido a la falta de interés de las autoridades del distrito de Zumbilca en realizar obras en el sector, es que los hijos de zumbilcanos realizarán una actividad para hacer una obra en el distrito altoandino. Comunicándonos a todos los hijos zumbilcanos, guaralinos, limeños también, porque nos estamos preocupando bastante por el desarrollo y bienestar del distrito de Zumbilca. Es por eso que nos hemos juntado en un gran proyecto, que es la gran cruzada pro-construcción de los servicios higiénicos comunales en Zumbilca. Esta idea ha nacido de un personaje, un gestor que se llama Godofredo Huamán, que estamos reunidos todos para construir este servicio higiénico, ya que este servicio higiénico va a ayudar a que cualquier tipo de visitantes y pobladores de allá puedan utilizarlo. Entonces ellos piensan de que si no pone mano dura el gobierno, o sea, no aporte el gobierno, entonces pongamos nosotros, demos la iniciativa a nosotros los pobladores, los hijos, incentivar más esto y están haciendo donaciones como cementos, están haciendo volquetadas de arenas, están dando donaciones como ladrillos y muchas, hasta losetas y acabados interiores para los servicios higiénicos, para, en este caso, para la comunidad campesina de Zumbilca, ¿no? Parece que la alcaldesa no tiene ningún interés por hacer ninguna obra. Así es, así es. ¿Están haciendo obras o no? Así es. En este caso nosotros estamos preocupados porque mayormente ya estamos cansados de que los tipos de gobiernos que se posicionan, así sea local o provincial, tienen su plan de gobierno si a veces se demora mucho, o capaz no tienen interés de tener desarrollo y bienestar para su pueblo. Es por eso que en este caso todos los hijos zumbilcanos, ¿sabes qué? Si no quieren trabajar los gobiernos, pongamos nosotros la iniciativa y pongamos nosotros a reunir a todos nuestros hijos y poder trabajar. Es por eso la iniciativa que se ha dado de construir los servicios higiénicos en la comunidad campesina de Zumbilca. Un hijo de Zumbilcano invitó a esta actividad que se realizará en la ciudad de Lima, ya que en Puente Piedra hay gran cantidad de zumbilcanos que apoyarán este proyecto. A todos los hijos guaralinos de todo corazón, a los hijos zumbilcanos en este caso, que puedan apoyarnos, apoyarnos con cementos, con ladrillos, con arenas. Tú que eres hijo zumbilcano, te decimos, apoya a tu pueblo, apoya para que tu pueblo sea de bienestar, ya que quizás los gobiernos no realizan casi nada o nada en este caso. Apóyanos, en este caso en Guarales, yo soy encargado y lo puedes llamar al 102 asterisco 5294 para poder hacer esta gran obra. Y después de esta gran cruzada, rápidamente, después de esta gran cruzada, vamos a hacer la gran cruzada por el agua, ya que en Zumbilca nunca ha habido agua o ningún alcalde que siempre ha prometido agua no lo ha traído a Zumbilca. Después de esta gran cruzada, vamos por la gran cruzada de lo que es el agua. Esto nos estamos reuniendo todos los pobladores. No hay interés político, no hay nada, sino hay preocupación por nuestro pueblo, hay preocupación por nuestros abuelos que nos han dejado el pueblo de la comunidad campesina de Zumbilca. ¡Gracias!